El Hostal Bari es un hotel de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, con conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Las habitaciones del hotel son cómodas y prácticas. Tienen un baño completo, aire acondicionado y televisión. El establecimiento cuenta con salas de reuniones, un restaurante y un bar. Hay servicio de habitaciones. El Hostal Bari está a pocos pasos del centro de Alcalá, lugar de nacimiento de Cervantes y sede de una universidad histórica. El hotel está bien comunicado con varias carreteras, como la E90. También hay excelentes conexiones de transporte público con Madrid, situada a solo 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.